Ivancho, pues anoche tuvimos la oportunidad, todos los colombianos, de ver el primer capítulo de Para Quererte. Y hoy tenemos a dos invitados que son protagonistas también de esta serie. Queremos que nos cuenten todo acerca de ella. Se trata de Juliette Pardao y de Mariel Sánchez. ¡Qué rico que estén acá! ¡Hola amigos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué rico que estén acá! ¿Cómo se sintieron ayer con el primer capítulo? ¡Felices! ¡Sí! ¡Uy! ¡Clamaron los diablitos! Vamos para adentro y los invito a tomar café, a hablar más acerca de la producción y a saludar a todos los compañeros del desayuno. ¡Miren a quién llegó! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Yoli, Yoli, Yoli! ¡Yoli, Yoli! ¡Yoli, Yoli! Yo le voy a saludar como Dani, mi hijo. ¿Cómo? ¡My love, my dream! ¡My love, my life, my dream! ¡My beer, my pain! ¡My everything! ¡My everything! ¡Ay, Marielucho! ¡Bienvenidos, amores que toman café, aromática! Aromática, agua, aromática. ¿Quieres huevito? Se le tiene su huevito, él siempre llena de huevo. ¡Me hace huevito! ¡De una! Yo quiero aromática. Sí, aromática y café. ¡Oh, Yoli, gracias! Por favor, aromática y café para la uno. ¡Vámonos en la ola por paquererte! ¡Ay, sí! ¡Qué linda! ¡Está muy bueno! ¡Muy bien! ¿Y ya vieron cómo le fue bien? ¡Sí, le fue muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muchachos! Los colombianos se encarretaron con la historia. Sí, y además nos sorprendieron con el segundo capítulo de una vez. Sí, eso fue lo mejor. Porque además se estaba acabando el primero y todos como que... ¡Sí, no, 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 no! Y decías que ya viene el segundo capítulo, ¡perf! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero la barata, todo buenísimo! Nosotros ya habíamos visto el primero, pero el segundo no. ¡Nadie se pare, nadie se pare! ¡Quietos ahí! Sí, porque además hubo la cortinilla esa que ponen de transición como el siguiente programa es apto para... Y otra vez. Y como que yo y la gente y ¡tim! Y engancharon de una. De una. ¡Divino! ¿Qué fue lo que más te gustó, Yolies? Pues todo, todo el trabajo de mis compañeros, de los universos que de pronto no había tenido la oportunidad de ver ya, pues había leído, pero no había visto el trabajo de algunos. Hany, Hany es una cosa loca. Sí. Y Isabel, para los que... Hany es Caíno. Lorenzo es una cosa... No, el trabajo de todos mis compañeros, la verdad. Creo que se hizo un trabajo muy bonito y ahí están los resultados. Meto la cucharada. No solamente los compañeros actores, el trabajo de producción. Sí. Qué bonita la factura. La fotografía. La factura de la telenovela me gustó mucho. Sí. Y a vos, ¿qué fue lo que más te gustó, Vario Lucho? Yo creo que cuando uno trabaja con amor y como con un parche chévere, como en la que la pasas bien y trabajas bien y disfrutas lo que estás haciendo, esto es un juego, ¿no? Yo creo que actuar es estar jugando todo el tiempo y yo creo que pasó eso, como que tuvimos muy buena relación desde el comienzo. Digamos, mi escena de noche del hotel era la tercera vez que yo me veía con Julieta en mi vida. ¡Ay, cállate! Hola, Julieta, ¿cómo estás? Bueno. Bueno. Sí, bueno. ¿No se notó? ¿No se notó? No se notó. ¿No se notó? ¿No se notó? ¿No se notó? ¿No se notó? Creo que es una llamada de Julián. La llamada Julián, hola Julián. Vamos a ver y a Estefanía, a ver cómo les pareció la escena de la agarrada de calzón ayer. Entonces eso se nota, yo creo, yo creo que eso sí se nota y, y bueno, y tenemos un elenco maravilloso, Luis Eduardo, Sebas Martínez, está increíble. Sí, Luis Eduardo. No, esa escena en el comedor de Luis Álvarez. No, buenísimo, chichila, o sea, es una cosa muy chévere. Mis amores, hoy nuestro tema del día es mi mano derecha. En la parte personal, Juli, Juliet, ¿quién ha sido tu mano derecha? Mi mamá. ¿Quién es tu mano derecha? Mi mamá. Sin duda alguna, lo dijiste ahora. Sí, mi mamá. Marielito, el tuyo. Pues, hasta cierto punto de mi vida, mis papás, mi mano derecha siempre, y en ese momento mi mano derecha es Estefanía con toda ella. La verdad, se pone la 10 siempre con todas las cosas y me apoya un montón y es esa persona que está ahí, sí, la mano derecha. O sea, Estefanía es, con todo el cariño, es toda una matrona, ella es como el centro de los y la verdad, sí. Y con el tema de la alimentación, es una dura, ¿no? También. No sé qué ha pasado acá. Se tiene. No sé qué pasó. Lo que pasa es que Mariel se come doble porción. Lo que pasa es que le hago trampa cuando viene. Mariel, buenísimo. Esas extensiones largas. Sobre todo que te quedan bien, sí. No, venga, aclaremos, hay varias historias. Está la historia de Mauricio, con su hija. O sea, los cuatro papás son Mauricio. Sí. Toño, que es Piti, con chichila. Con chichila. Manuel, con Diana. Ajá, que es Jorge. Luis Eduardo. Y Luis Eduardo Arango. Que él tiene, lo de él es bien enredado. Pero Luis Eduardo Arango. Es la ve peluda. Es la ve peluda, sí. Lo de él es más enredado en lo que uno piensa. Exacto, es verdad. Pero todavía estamos apenas como conociendo las historias. Por ejemplo, ver el papel de Toño, el papel de Piti, como casca al rector, que el rector le dice papito y mamita. Sí, es que el rector con su papito sin mamita. Ay, no. No, a mí no me gustan tampoco los diminutivos. No, no, no. Menos cuando le han entregado un informe de... Ocho maneras perdidas. Papito y mamita, sus hijos están mal. ¿Sabes qué? Eso es abuso. Lo he oído como en los jardines. No, hay en varios colegios. Sí, pero ya en el colegio ya son muy grandes niños. El papá y la mamá. Sí, pero lo dicen. Ya viene por ti tu padre, no eres de familia. No eres de familia. Entonces el cascó al rector, porque dijo que sus hijos no servían, pues que estaban haciéndolo mal. Sí. Entonces la pobrecita y la mamá que lleva todo ese hogar hacia la espalda y esa... Sí. Y... ¿Cómo se llama? Le tocó pedir perdón. Verónica, ¿cierto? Se llama Verónica. Le toca cargar todo ese hogar y toca ir a pedir perdón para que los sus hijos no sufran las consecuencias. Y conseguir colegio. Es un camino. Y ponerse las filas para que no pierdan las ocho materias, además. ¿Dónde van a entrar después de no cascar al rector? ¿Qué? ¿Por qué lo echaron? Yo es que a mi papá le pego al rector. Y lo más lindo de este resumen es la escena que hizo Ariel, que increíble. Hablando de Loreto. Y una sensibilidad. No, tuvo un sentimiento, una cosa ahí. Tranquilo que él es emotiva. Pero realmente me conmoviste. Le es súper emotiva. Le están dando varilla al editor, no se preocupe. Oye, hermano, ¿cómo no viste una escena de Lorenzo que era el invitado de hoy? Salí desnudo en el primer capítulo. Salí desnudo. Eso sí se lo... Con una balaca. Salí desnudo con una balaca, mostrando mi cuerpo trabajado horas y horas de gimnasio. Batidos. Con jugos y jugos de gimnasio. ¿Se quiere seguir cuidando? Me llamó Barrientino. Ahora sí, yo quiero saber un poco de Lorenzo, porque como te vimos en el video ahí recortado. La que rescató. Yo quiero saber un poco de este personajito, un poquito más a parte de lo que vimos anoche. Mi camisa quiere mostrar. Hablemos de Loro. Lorenzo. Lorenzo es... Yo pienso que es de esos personajes, de esos seres que son seguros en su vida, que no le tienen miedo a nada. Ni vergüenza de nada. Ni vergüenza de nada. Lo vimos. Lo vimos. No, y es un tipo seguro, es un tipo muy auténtico. Es un tipo que... Sí, que quiere vivir, que quiere salir adelante. Es feliz. Es feliz. Es un tipo feliz con muy poco. Y él está seguro que va a llegar muy alto y muy lejos. Cuando llegaron de la suegra. No, es una... Dicenme un momentico, un momentico. Sí. Saluda a la suegra. My love, my dream, my life. Está aprendiendo inglés porque quiere acompañar a Dani en sus sueños. O sea, él no solo piensa en los proyectos de él, sino en los de su chica. Y va a tener... Y a lo largo de la novela le van a pasar muchas cosas y van a ver como la transformación de este personaje y van a conocer todos los matices de él. Divino. Además, pues ustedes te oyen que no teníamos la escena. ¿Usted cree yo que se habrá salvado de esto? Miren esto. Al aire, la escena de Ariel desnudo para la que se preparó siete meses haciendo abdominales. 45 batidos. Tomando batidos solamente, la dieta del zumo. 400 kilómetros en cicla. Miren esa belleza de tipo. No, eso es mucho... Parece un pitugo. Mientras. I keep the order. I keep the order. ¿Ah? I think you are very consistent. ¿Direct? No. Because in the contract I say that my functions were assistant. Remember? ¿Ah? ¿Asiste? ¿Asiste? Ah, asiste. No. ¿Qué? Sexual. Especial. Peluchito. ¿Por qué no me... ¿Por qué no me asiste en las milíes de la mamá? I don't speak Spanish. ¿Ah? Tranquila, mamacita, que para todo lo que le voy a decir no necesito hablar idiomas. Ahí te hablaré idiomas. Ahí es donde nuestros... Estos empiezan a derracar las personas de la familia. No, bravo. No, 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 corte. No, no, corte. ¿Ves? Corto, Mauricio. Gracias, Mauricio. Gracias, Mau. Bien ahí. Bueno, pero siquiera nos contaron antes que se acababan prácticamente de conocer en la vida real, ¿no? Esa fue la primera. Escucha, no fue... No, fue como el tercer llamado que nos pusieron como todas esas escenas, pero además sí tuvimos una conversación de, oye, hola, pues, ¿cómo vamos a hacer esto? Voy a estar un poco desnudo. Mucho gusto. Pero sí fuimos tomando un café a ver cómo le damos la vuelta a esto, porque es extraño. Por favor, ahondemos en el tema. ¿Cómo se preparan? No, eso no tiene preparación. No, tiene que fluir, pues sí, como que tratamos de... ¿Y si hacemos esto acá? Es que lo que pasa es que cuando uno lo maneja desde el profesionalismo y desde manejarlo, desde cuidarnos, de cuidarnos mutuamente. Es que es más eso, porque el estudio tiene 40 personas ahí. O sea, la gente lo que no sabe es que detrás de cámara hay 40 personas, maquillaje, vestuario, arreglando. Entonces, cuidado, Vario, que no se le vea esto acá, cuidado con la camisa. Que no se le vea el gordito. Venga. No, eso no lo cuidaron. Muy bien. Eso se les pasó, eso se les pasó un poco, no mentiras. Pero pues sí pasamos por conversaciones como, ¿será que le dejan la camisa y a ella no se la dejan? Sí, ese tipo de cosas se lo cuadramos para que todo el mundo se sienta cómodo. Y sabes que hay que estar fresco. Cuando uno se estresa con ese tipo de cosas, pues, se nota también. Y uno tiene que estar tranquilo, pues. Pues sí, ya. De todas maneras, no deje de ser incómodo, no sean pocos, no sean hipócritas. No, no, claro que sí. Es raro, es más que como, es como, desde la que acabo de decir hola. Sí. Hola, mucho gusto, quítate la ropa. Para qué, pero a mí esto me lleva a la típica conversación con las tías que dice, sin vergüenzas que se van a mezucar allá con todo el mundo, mirad ahí, se están mezucrando. Yo todavía tengo un tío que me escribe cada vez que ve una escena de esas y dice, bueno, a mí esto no me parece, pero. Ay, Dios mío. Dios mío. Claro. Qué pena. Todavía. Y yo, a mí todavía me da pena con mi familia, claro. Pero esas cosas como, esta escena te la puedes saltar. Póngase la mano en el corazón las dos así. ¿Qué dijo Estefanía? ¿Y qué dijo Julián en el momento que estaban viendo esta escena al aire? Pues Julián es muy poco objetivo con Bariel porque lo ama con toda su alma. Julián Román es la pareja de él. Y yo amo a Juli, la verdad. Y le da mucha risa a todo lo que hace Bariel y se está divirtiendo mucho con Lorenzo. ¿Y se rió cuando vio la escena? Sí. ¿Cuando te pegó la nalgataza? Cuando habló en inglés, perdón. ¿Y cuando la nalgataza que le pegó? No me dijo nada. Le dio una palabra así como... Yo no volteé, yo me quedé así. Yo no lo vi que es Julián. A mí me pasa, uno no se acuerda mucho de estas escenas. Sí, claro. Y entonces, bueno, empezó la escena. Yo sabía que yo iba a entrar a un hotel a tener la escena con Julián y con Dani. Y empezó a transcurrir, yo no me acordaba de nada. Y yo, ay, 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 yo hice eso. ¿En qué momento? Y mire, no, Tefi, pues nada. No, Tefi, además, pues se conoce con Julián. Hablamos y no, no, le parece, pues no, ya nunca me dice nada, ¿sabes? Pues como que, pues no, todo bien. Lo que pasa es que este es un caso especial en el que los dos son actores también. Entonces entienden un poco el trabajo. Los cuatro, los cuatro. ¿Sabes qué también? Sí, y le dio mucha risa también. Le dio risa, además, pues todo, no, era una cosa medio cómica. Sí, la cómica, la cómica. Sí, la cómica, la cómica. Y eso que no vieron que... Nos encantó, nos encantó la escena. Eso que nos cortaron una cosita por ahí. ¿Qué cortaron? Que yo entraba a la tina, yo entraba a la tina desnuda. Ah, porque la llamada de Dani... En Biringa. Mientras Dani habla por teléfono, Bariel, pues muy lógica su... Yo me metía a una tina. Y yo como actor era, ¿yo por qué me voy a quedar escuchando la conversación de ella con el jefe? O sea, me voy a la tina. Pero hoy uno como se entra a la tina con los calzoncillos Y él Cosa que no me avisó Y yo en escena mirando Él a hacer eso, era como ¿Qué está pasando? ¿Esto lo van a dejar? ¿Y el agua estaba fría? No, 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 estaba bien ¿El agua estaba fría? Sí, así grave Si ven la toma final Donde él está en la bañera Como conversando conmigo, a ver si me voy a ir o no me voy a ir El agua estaba fría Fíjense, no, fíjense bien Ahí está, ahí está Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Múestres, muestres Fíjense un poco, pero no, mira Mírenle el piecito allá atrás Pero además esto fue un coitus interruptus Porque llamó el jefe Llamó a Mauricio y los interrumpió ¿Qué le pasa a Mauricio? En la señal nacional Y la información que les prometí, ¿la quieren oír? Sí, pero oiga pues No les puedo mostrar la curva porque es una cosa, pero miren Pa' quererte, en su primera hora Desde las 8 de la noche marcó 6.6 puntos Pero lo mejor es que de la segunda hora El segundo capítulo que nos sorprendieron Que nos dieron el segundo capítulo de Ñapa Porque estaba tan bueno lo otro Marcó 9.5 Lo que tiene es que es que Así subiendo, subiendo, subiendo Frente a un enfrentado Valga la redundancia Que venía en promedio de 16, 15 puntos Ese enfrentado bajó a 11, 10 puntos 11, 10 puntos O sea, esto se cruzó totalmente Y enfermeras sigue siendo el día de las 10 de la noche Que marcó Enfermeras marcó Yo le voy a decir aquí Marcó 8.7 8.7 Frente a su enfrentado Que marcó 5.4 ¡Epa! ¡Epa! Y el desayuno Y el desayuno Marcó El tercer marco 2.1 Frente a su enfrentado Que marcó 2.1 ¡Lava, lava la pregunta! ¡Lava! Es un gracias a ustedes Muchísimas gracias Por habernos tenido Gracias Gracias por acompañarnos Este campamento lo hacemos con mucho amor Y es para ustedes Para que lo disfruten Seguimos conectados en las redes sociales Es para quererte Todo esto ¡Para que no se la pierdan! Seguimos conectados a las 8 de la noche Y por las redes sociales ahí estamos todos Todo el elenco está súper activo Anoche fuimos tendencia Y lo acabas de decir Fuimos tendencia Anoche fuimos tendencia Número uno hasta esta mañana Sí Creo que Sebastián hizo en vivo Estamos ahí pendientes Muy pendientes de qué les parece para quererte En Twitter Juliet Hubo más de 5.000 tweets Sí Sí, sí, sí Puesto para quererte Y la competencia estuvo A las 10 de la noche Y a la número 97 En las tendencias de Twitter A mí en el segundo capítulo Instagram en el interno Reventó De verdad Y ese es un medidor Sí De todo Que qué guapo Que qué cuerpo Que qué cuerpazo Con ese pelo en pecho Que ese pelo Que cómo hace para tener tantos músculos Me preguntó Qué belleza Quedamos ¿Cuál es la proteína? Quedamos en que el señor Mauricio Está con el cliente, ¿cierto? Sí, sí, sí En el segundo capítulo Usted ve la parte final Me llevo a la niña Se lleva a la niña Se me tira el rato Don Mauricio Ay, no Sí Cosa berraca Ya empezamos mal Y no aparece No aparece el amigo No aparece el socio Y se llevó los toques No aparece Fabián Y bueno Y vamos a ver qué para esta noche Porque parece que la niña Se amañó más En la casa de Muy bueno Eso Para el frente señores Para el frente los dos Vamos Bueno, vamos a jugar Vamos a jugar al dado ¿Ya le echan los perros a Carlos Pérez? Le voy a echar ahí un poquito Si es que ya es clarosita Ustedes van a tirar ahora El dado Ah, bueno Ok Ok No, mira De lo que se trata es Lanzan el dado Y según el número que salga Hacemos una pregunta para ustedes Y así sucesivamente Quiero que bailes los tambores Tú debes ser regia bailando tambores El ole, el ole, el ole ¿Ya? Ya, ángale Tan Seis La tengo Los dos me van a contestar Un propósito clave para este 2020 Juliet Eh, visitar a mi abuela Mariel Mi familia ¿Tu familia es tu propósito? ¿La abuela no vive? En España En España Bien Otro número Otro número Qué sacrificio Sí, ¿no? Qué vuelta, qué vuelta Qué esfuerzo Tengo mucho tiempo sin verla Uy, tres Tres ¿A qué le tienen miedo? Empiezas tú A la muerte Ok ¿Va? Sí A las ratas ¡Ah! ¡Los odio! Yo también, yo también ¿Verdad? Uy, no, terrible Uy, no, a todo, todo Los roedores Uy, sí, no En la finca tengo como siete gatos Yo vayan ¡Vayan, gatos! ¡Vayan! Otro, otro número Otro número ¿Quién le hace la pregunta? Yo Cuatro Y dice La pregunta Un personaje que interpretaste y nunca olvidarás Rosario se llamaba en una telenovela en Venezuela Y era invidente Y fue un reto muy grande Ay, porque tenías que superar a Topacio, mija Sí, exacto Topacio, mija, Topacio Tenías que superar a Topacio, mija Tenías que superar a Topacio Topacio es de nuestra época Topacio Y yo a Simón Simón en Jack, el despertador La última pregunta Bueno, y dice Tres, otra vez Otra Otro, otro número Otro número Sí, no Guayabita Un destino que quieran conocer Juliet Japón Wow Está en mi lista ¿Y tú? África Uy, pero que parte de África es muy grande No Esto es muy grande Quiero meterme por allá Quiero meterme por allá En Camboya o en algo así Camboya es en Asia No, no, en Camboya no En Sudáfrica Sudáfrica No, 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 no En el parque este En el parque este Namibia Etiopía Una vaina de esas Esa Por eso el digo África Por eso el digo África Por eso el digo África Chicos ¿Qué más verá Iván? Hoy vamos a ver Pero África es muy grande ¿Quién dijo África? Ok, yo me voy Un safari Un safari Un safari Llámanle a Marte Sí África Central África Central Chicos Esta noche Sienta con ustedes Listo Dígalo A las 8 de la noche 8 de la noche Para quererte Ahí vamos a estar conectados 8 de la noche Para quererte Para que no se la pierdan Ahí estamos Y a las 10 de la noche Chiruleire Nos vemos después Esto es El desayuno Chao Adiós Ya vemos De cada día Se da Chiruleire Chiruleire